Gente, hasta ahorita creo que la mejor arma es la MCW Es la que, bueno, están personalizadas y es la que tenemos hasta ahorita Y la verdad, pues me ha gustado, ok? Se ve pues bastante bien Este es un escopete Lukewood MCW Así que venga crack, let's go Obviamente pues no podemos cambiar las clases ni nada Los ajustes, bueno los ajustes no, los attachments Pero... Oh my god Ok, ahí sí Como subo, como subo, como... Mire, 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 mire Oh my god Uno más, uno más papá Era uno más Bro, una vez Esta arma está buena Esta arma está muy buena ¿Dónde salgo? Ok Yo subo, la verdad, bastante grandecita Así que, bueno, en duelo por equipo Después tienes que caminar mucho Easy, tranqui Bro, esta arma, la verdad, amigos Se lo puedo decir Esta arma revienta, crack Uy, uy, uy Hay que relajarnos un poco Porque vienen atrás Aquí pues vamos a morir Uy, aquí hay muchísimo, bro God damn it God damn it Me pegué, pero no Ay, ay, ay Vienen detrás de mí Ay Pues no Buenísimo, 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 buenísimo Aquí está el primer lugar Aquí está otro lugar Venga, crack Uno, dos Oh my god Por estar ahí campeando No, no, no Usemos esta armita, papá Usemos esta armita, papá One shot, baby Ahí están todos mis amigos One shot, baby Están todos mis amigos Y no lo eliminaron Es increíble, es increíble Es increíble, papá Sin Uff Bro Obviamente ahí Yo fallé mil veces Obviamente la arma No, no, no Jamás Jamás Porque es que Les pegué unos Pero otros no Ahí está Buena, una Aquí vienen varios Uff Eso hubiera estado muy buenísima Viene aquí por la izquierda ¿Sí lo ven? Ah, god damn it Pensé que no me había Bueno, obviamente sí me había visto Pero pensé que, bueno Nada, nada Nada de nada Uy, amigos ¿Sí ven eso? ¿Lo eliminaron? Qué buena, qué buena, qué buena Uff, por atrás Qué buenísima Esta arma está muy buena, bro Tal vez con otra mira Lo hubiese matado Pero es que también Mejor dicho Estaba muy fácil, amigo Pero ¿Dónde está? ¿Atrás de nosotros? Ya en nuestra casa Ah Para, 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 para Aquí va alguien Aquí va alguien Aquí va alguien Atrás de mi fijo Están hasta allá ¿Qué se hizo? ¿Y este loco no está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Joder amigos Joder Ok Venga Siguiente partida Estamos poco a poco Agarrando al hilo El hilito El hilito El hilito Dranque, dranque, dranque ¿Quién es? Yo Ah, no Si es que es muy buena arma Es muy buena arma La verdad amigos Venga Siguiente partida Venga Let's go Uy que bien Uy que bien Uy que bien Vamos a ver ¿Cómo puedo inspeccionar el arma? Ahí está Pero amigos Vamos a inspeccionarla Sin mi cara Obviamente Oh yeah baby Oh yeah baby Let's go Amigos Que empieza esta locura Es hardpoint Me gusta Ok Hardpoint 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 High Oh my god Mala mía Me tuve que ir por allá Uf Uf Y recontra Uf Ok Ya Ya tuve unas cuatro partiditas Así que ya es momento De que yo me active Ok Es momento que yo me Relájate ok Relájate papá Relájate Pensé que había uno más Pero no No pero es que no quiero Esta secundaria bro Venga Rotemos entonces Bueno 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 Si si hay que rotar Hay uno por acá No puedo irme por acá No Aquí estaba bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh my god Oh my god Shoot Sorry Sorry What Cero pin bro Cero pin Literal Literal Venga 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 Vamos a jugar el objetivo La vez que bro Oh shoot Ok Atrás de él Mal idea bro Bueno yo estaba bien Pero también Bien Bien Justo detrás de ti No, pensé que era Trophy ¡Ay! Ok, más Amy, más Amy, más Amy, más Amy, más Amy, más Amy, muy bueno, porfa Buenísima, papá Oh, shoot No Ok ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo cómo está la vaina aquí? Es práctica ¿What? ¿Por qué no? Bueno, tres, está bien Venga, papá Uno, dos, tres, salen por allá Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 Tomó la delantera ¿En serio? Wow Ok Bien, papá Tranquilo Vamos a hacer esto Oh, pensé que era Trophy, man Mala mía Mala, pensé que era Trophy Ok, ya salió el otro punto caliente Vamos al otro ¡Guau, guau! Yo le pegué mucho, amigo Es que vienen por allá, ¿no? Ok, ¿cómo me puedo subir arriba? Ok, ok, ok Oh, shoot ¿Cuántas tiene esta escopeta? Seis Pum, pum, pum Ok Venga, sigamos Siguiente, siguiente Hardpoint Punto Galien Oh Uy, no Ay Cracks Claro que sí Esta es la mejor arma hasta ahorita Bueno, por mi punto de vista Ok, pero es bueno Creo que es un fusil, ¿no? Mi gente, así que bueno Denle me gusta a este videíto Suscríbanse de si no lo han hecho Eh, qué locura Eh, qué locura La verdad es un juego ahorita Que está Hay gente buena Hay gente no tan buena Pero está bastante divertido ¿Ok? Esta vez pues quedamos muy bien Eh, la verdad diría que demasiado bien Me gusta Mi gente, denle me gusta Está valiendo Algo ahí Mi gente, denle me gusta a este video Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos un próximo videíto Chao Chao